Música 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 Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y estamos de nuevo en survival 3 Y estamos acompañados de Nick Hola Nick ¿Qué tal? Mira, hace 5 días que no entro en survival Hay ya un montón de gente Que se ha hecho ya sus casas, sus castillos Sus imperios, sus agujeros en la tierra Y zonas donde vivir Oye, porque hay un pigman ahí por el fondo No lo se, porque hay un portal Tienen un portal en algún sitio Y bueno, que llevo tiempo sin entrar Así que no conozco las casas de la gente Y hoy Nick me va a hacer un pequeño tour Por el servidor, pero antes de nada Nick Quiero que nos pongas el super mega ultra Uber reto de likes Que tienen que cumplir Si quieren que haya más survival 3 En el canal, así que ¡Adelante! Que lo ponga yo Sí, pues lo tuve, eres el invitado Así que lo pones tú Mira, yo que sé, tío, que marrón A ver 2000 es mucho o es poco A ver, 2000 A ver, es una cosa intermedia Creo que pueden hacerlo, ¿vale? Yo creo que sí, 2000 está bien 2000 para más survival, por ejemplo Venga, lo veo correcto Y bueno, cuando quieras Eres tú el que me tiene que hacer En la guía turística Yo no conozco nada No sé No tienes absolutamente nada construido No tengo nada construido De hecho, en el primer capítulo dije Que yo iba a ser nómada Iba a moverme con el inventario Petado de cosas, tío Eres el puto vagabundo de survival No tengo casa, tío No tengo casa Soy tu pobre Mira, este es el terreno de Api Que me lo robó, ¿sabes? Yo lo planeé todo Sí Y de repente dijo, pues aquí me pongo yo Y se puso y me lo robó ¿En serio? Se... Estoy muy triste entonces, tío ¿Qué coño tú? Le he roto un cristal Oye, aquí hay una trampa, ¿eh? Yo le he roto un... No, 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 yo no voy Yo no voy Yo no lo sabía, ¿eh? Yo le he roto un cristal Ya he hecho la maldad Ya me puedo ir Rompe tú uno para dejarlo también el tal Rompe, rompe Bueno, vale, ok No hay huevos, no Madre mía, qué troll Madre mía, qué troll Y pongo esto, ¿vale? Para que no se dé cuenta Va, 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 va Mira, entonces yo, espérate Yo también quiero hacer una cosa, espera Aunque sea una gilipolle Le voy a poner aquí una puerta Que tengo random, no sé por qué Le voy a ponerle aquí Un bloque de lana Y aquí también Ya está, ya podemos ir Y la puerta así de lado La puerta de lado Que jode más Y un árbol ahí Para que no la vea Y más casas, ¿qué? ¿Y eso qué es? ¿Ves ese cachi? Ese castillo de allí Que está a tomar por culo O sea, este... Que está tocho Es de Dagar, tío Qué pesado es Dagar Y se pegó la currada del fin de semana Tío, Dagar O sea, hizo todo esto Dagar tiene una costumbre De hacerse casas cerca de agua, tío O sea, en Survealand 2 O sea, en Survealand 2 Hizo su castillo Si te acuerdas donde el puñetero río Con un río cruzando el castillo Y aquí el señor coge Y se lo hace al lado De dos putos charcos de agua, tío Pero es que se pasa este hombre, tío No lo sé, sí Se le va la pinza, se le va la pinza, tío ¿Y cuánto tardó en construir esto? Se supone que lo hizo todo en un fin de semana Porque yo me fui el fin de semana Y cuando me fui No había nada Y volví y estaba todo esto Y yo, pues... Ok Madre mía Como quieras Pues mira, yo le voy a robar entonces Porque yo voy a ir cogiendo Pestado a la gente El hilo para hacerme una caña de pescar Y para hacerme cosas Y 32 de madera de esto Ya podemos continuar con esto Ya he cogido prestado Poco a poco, tío Vas cogiendo cosas de las casas Y al final estás en una casa de gratis Poco a poco Y si yo voy rumiando Ahora lo he dado clarísimo Oye, espera, espera, una cosa Una cosa ¿Esto se lo ponen a todo el mundo? Eh, no, 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 no Que va tú Yo no tengo eso Sí, sí, sí Bueno, vamos a correr un tupido velo, ¿vale? Vamos a dejarlo con que el señor ha estado... Oye, ya se la han inundado ¿Qué coño pasa aquí, tío? Yo qué sé, tío O sea, ya está esto con agüita ¿Y eso? Esto es mío, tío Sí, pero ha evolucionado como un Pokémon, tío Es la polla Ha evolucionado, está guapa Encima está simétrica Me quedé rayado, tío Lo vi de lado y dije ¿Está simétrico o no? A ver, a ver ¿Qué tienes dentro? Cosas, tío Eh, ojo cuidado, eh Con los cofres A ver, ¿qué tienes en los cofres? Hay un cofre oculto en el que están los diamantes Pero nunca lo encontrarás, así que... Ya lo encontré No, ¿verdad? Uy Iba a decir A ver este hay que escondido Porque... Dame una pista, va Tengo que... ¿Y si lo encuentro o qué? Una pista, son una pista Está en esta sala, ¿vale? No está en... No está para allá Está en esta salita de aquí Que dejes de hacer cosas extrañas, tío ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Te vas a romper toda la casa, tío Quiero encontrarte el cofre Quiero ver las cosas A verlas Que no está ahí Te juro que lo... ¿En serio están en esta sala? No están en esta sala Que existen en esta sala Está... A ver Me has mentido Mira, está a partir de aquí De aquí para allá O sea, esta parte de aquí Te has dado cuenta de que te he hecho una cruz ahí Sin venir a cuenta O sea... Ay, eso, ¿dónde está? Eh... Ya lo encontré Ya lo encontré, sí, ya lo he visto Ojo cuidado, eh Tengo buen ojo, eh Tengo buen ojo, eh Tengo buen ojo, de hecho... Por haberlo encontrado, mira Eh, eh, eh Que te va a dar... Que te va a dar algo, hijo de puta A ver qué cogemos, eh Eh... Hola, hola Ni... Jajaja Nada, hasta luego Jajaja ¡Que me espera un diamante! ¡Hijo de puta! Toma, toma No es ese cabrón, toma, toma Te los tiro, te los tiro Te los tiro todos Menos... Eh, perdón, perdón Dame uno, dame uno Dame tres diamantes Solo por un pico, porfa Solo por un pico de diamantes Para ir empezando, tío Quería darme uno, pero... Ahí van... Ahí van cuatro Pero bueno, venga Madre mía, que salidoso Espérate, voy a volver al cofre Voy a dejarte también un regalo Que se hizo rico, tío Voy a dejarte un regalo, tío Que... Ya verás A ver qué hace este men Ya verás Te va a gustar, eh Mira ¿Qué has hecho, tío? Mira ¡No! ¡Eh! Jajaja Toma, anda No es ese cabrón Enseña más cosas Dime a ver qué tiene esta gente por aquí escondida Quiero... Quiero ver casas Quiero... Quiero ir rumiando poco a poco Soy un travieso Deberías saberlo ya, tío Vamos a ver Mira, esa de allí Esa casa que está ahí Dos solitarias Quiero... Y la que está rota, ¿de quién era? Eso era de Noni Es verdad que por cierto Se la apeteó todo su hurmilan, tío Que te iba a decir Que me he dado cuenta O al menos me ha parecido leer De que había casas Que iban siendo grifeadas Y destruidas y de todo Y nadie las reparaba A ver Para la de Noni Le puse solo una tenente No me pasé mucho, ¿vale? Esta araña me revienta, por cierto No tengo nada Pero yo la de Noni La toqué cuando ya estaba muy... Muy pero que muy tocada, tío O sea, yo no tengo la culpa en realidad Lo creo... Eh... Que lo hizo Dagar Y The Horse Muy tocada, Noni A ver Muy tocada, solo quedan cristales No ¿Cuál estás mirando tú, tío? Esa es la de Noni, ¿no? Esta de aquí Puede de piedra Digo la del fondo Digo la del fondo, tío Puede de fondo El castillito ese Que tiene agua y tal Esto era de Noni ¿Cuál? Este castillito Eso, eso Chico, era porque... O sea, se ha currado un castillito así súper bien Y ahora ya no... Era mono, ¿eh? Yo lo vi y era bastante mono Lo que pasa es que la gente pues se porta mal también como tú, tío No, no... Tus robas y yo rompen Tiene pinta de ser mono el castillo, sí Lo que tiene también pinta es que no ha durado... Oye, eh... Soy... Ah, no, vale, imbécil Soy imbécil Tenía comida cocinando, tío Dije, ¿la he dejado tirada por ahí o qué? ¿Y esto de quién es? Esta cagada de madera Ya me he caído Ehm... No tengo ni puta idea ¡Ey, este chabolo! A ver, espérate, que pone nombre ¿Que pone? Casa provisional de Noni Hola, venga A ver, Noni, me quedo muy bien, tío No me odio, pero... Si no tiene nada este pobrecito, tío ¿Este pobre, tío? Madre mía, chaval Se lo lleno un poquito de mierda, tío O sea, no puede ir así No puede ir así por la vida, tío Venga, venga, hacérteme lo mismo, tío Porque ya que hemos empezado, tío Mira, de hecho, lo que voy a hacer Iba a decir con madera blanca, no Que cuesta más de conseguir, tío Ni eso, ¿sabes? Le vas a llenar de mierda Pero que no sea cara, tío Con la otra, tío Esto que le dejo encima basura Que puedo utilizar, ¿sabes? Venga, hala Ya está O sea, se va a tener que hacer otra casa provisional, tío Espérate, y vamos a hacer... Casa provisional de la casa provisional Pobrecito, tío Hostia, eso sería un puntazo Mira, así, decorada, está Tony ¿Y eso? ¡Miedo! Pero, ah, es verdad Y vi como una especie de muralla gigante Es una especie de villa que se ha marcado Gangsta, eh... No sé quién era más Ah, sí Y Kiron tiene una casa... Oye, ¿y esto qué coño, eh? Mmm... Esta es la de cómics Bueno, el intento de casa de cómics O lo que queda de la casa de cómics, porque... Sí, creo que se la apretaron dos o tres veces, tío Voy a romper cristales, tío Ah, no, hay un cofre A ver qué tiene A ver, vale, me llevo un cubo de agua Hostia Me llevo... La glowstone Que jode... Los pistones Ya, papi No, no, todos los pistones no Que esto es una putada Espera, me voy a llevar... La mitad solo No, doce, doce, doce La mitad no No voy a hacer tampoco, cabrón Eh... y nada más Bueno, no me interesa... Bueno, los hilos, que jode Y la madera blanca Que también cuesta... Y la lana, y la piedra Me voy a llevar las amapolas Ahora, ya está Robando de todo un poco Soy un cabrón, eh Luego esto, me lo van a devolver Ya verás, me lo van a robar todos, tío Pero bueno, te hagas la casa Va a ir todo surbilan A petarla, ¿sabes? Se van a encontrar todos y van a chocar Y todo ahí... Pero todos del tirón Ah, que por cierto, si me voy a decirlo Que yo, la casa O sea, la villa de estos Le pregunté a Gasta si podía entrar Y me dice el tío con un par de huevos Trágate un huevo y grábalo ¿Qué coño? Sí, o sea, tenía que coger un huevo y bebermelo Y siempre tenía que decir Va a entrar tu puta madre la villa, ¿sabes? Pero tío, por la noche un día Haces tu casa en todo el medio Y dices, ¿ahora qué? Me la quitas, me la bombas Hostia, tío Son una puta mafia ¿Te imaginas? Me consigo TNT, me pongo a la casa Y como me la peten Les peto la villa Toma por culo Ven por aquí, ven por aquí No, tú tranqui No, ¿qué coño? No, aquí no era, espérate ¿Un cofre? Es en una sala de estas ¿El vaqueitor? Por aquí detrás o algo, sí Porque alguien le rompió el vaqueitor a... Mira, creo que es ahí ¿Aquí? Estaba aquí Lo que pasa es que alguien se lo petó El vaqueitor a locazo y a Iván Forever Y lo quitaron Oye, ahora que me di cuenta Locazo y a Iván Forever Hacen la casa muy estilo Ark, ¿sabes? En plan, no me lo esperaba para nada Más que nada porque es una casa súper amplia, tío Como si cabieran tirosaurios En verdad, Santa Currada se ha andado, eh Se ha andado una currada grande Hay que admitir Estos chavales vician bastante Que a Iván ni a locazo le conozco O sea, hay un montón de gente aún de su plan que no conozco, tío A nadie Yo a Iván todavía no he hablado con él, tío A ver si algún día coincidimos Es que yo te conozco Te conozco a ti A Gansta A Kiron A... ¿Qué te puedes decir, tío? A Acristalado A Api A Super En fin, a los típicos como el que dice Pero la mitad de la gente nueva ni idea, tío Ni idea Muy chulo Dejarse la decorada Ok Mira, villa de cordones Villa cordones Cuidado con la villa de cordones Que yo no me fío un pelo de cordones, eh ¿Por? ¿Cordones es troll? Cordones es muy troll, tío Nunca me troll Su casa de survival no existía En verdad, eran solo trampas Mira, tiene cuatro manzanas Me las llevo para hacer mega apples Y en esta gran arena Que me las llevo Mira lo que tiene aquí, tío En este cofre ¡Woo! Espera, espera, mira, mira, mira Le voy a dejar un regalito yo también, mira, mira A ver Y un huevo en el medio Un huevo en el medio, ya está Tienes un... ahí está, perfecto Muy bien, perfecto, tío Mira, y ponemos aquí un cubito de lana mismamente Y uno de lápiz Ya está, ya tiene, hala Ya tiene que usar el cofre ¿Y aquí hay algo? No, tampoco Es el mejor cofre de la historia, yo creo, tío Eh... ¿Qué es eso? Ah, bueno, el crucero de Minegir, tío What? ¿Cómo que crucero? Sí, se está marcando un crucero de... De esto, de cuarzo, tío Pero que está enferma esta mujer Se le va a la pizza Está loca, tío Está loquísima A ver... Esto no se lo voy a... Esto no lo puedo trolear, si va a hacer un crucero Aquí no, aquí no Eh, le prendo fuego al suelo Tiene pechero Eh... Uy, se me ha caído Eh... ¿Se te cae el Flynn? No, 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 que este lo voy a... Este es un porculo lo que recuerdo Pero no, pero el Iron me lo quedo, tío Ah... ¿Te mato? No sé, yo ya no he visto nada, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Ha subido el Iron Y luego había por ahí a lo lejos otra casa Me había parecido ver, tío Como con... Como con un pene de lana ¿Puede ser o me estoy equivocando? What the fuck? Hostia, eso me suena a mi de algo, eh Ahora que me di cuenta Yo la casa de cordones estaba viendo Estaba diciendo Coño, que guapa Y es que... Es como los escenarios de las películas del oeste Te ponen un trozo cartón, tío Por la parte de delante Todo bonito Y luego por detrás no hay nada, ¿sabes? Sí, tío Completamente vacío O sea, está encontrada por dentro, tío Pensaba que estaba más currado Es para dar apariencia, tío En verdad no hay puta mierda En verdad completamente, eh No vamos a mentir ¿Ves esto? Y dices, uah, qué pedazo de casa, tío Bah, está muy lejos Pasó de ir hasta ahí Y en verdad es una mierda Como un campano ¿Esto ya me lo habéis enseñado? ¿Puede ser? Sí, esta es la de Ivan Forever, tío Y lo cazo Ok, es que como tengo memoria fotográfica de nada Porque no tengo memoria Esa, esa es la que yo decía Mira, esa cosa... Ah, no, eso es lo de Api, mierda Joder O sea, yo la de la orientación la llevo mal, eh Ya la has comprobado No, pero si tienes salud, tío Por lo menos ¿Esa de quién es? ¿Esa de quién es? Esa es la mía Hostia, es que no sé, tío Joder, en serio ya han hecho esta mierda los bloques, tío O sea, mira que lo dijo Api De que la gente no hiciese, tío No, 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 no Creo que esto no es bloques, Pam Creo que está delimitando el terreno de alguien Creo que aquí dentro quieren hacer algo O no Es posible, puede ser, tío Es posible ¡Pero no han hecho nada! Esto era, mira, esto era lo otro que yo había visto, tío Esta era la otra muralla A ver, esta es la casa de Aquim ¿Aquim? ¿Será la casa de Aquim? Ah, supongo No habrá trampas por aquí, ten cuidado No, no tiene pinta, no tiene pinta Aquí tiene un cultivo de esto automático de resto Lo llevas aquí hasta el cofre Me llevo esto para hacerme trigo Aquí tiene comida gratis, GG A ver No había visto nada Cosas que se pueda robar Mira una experiencia Le robo hasta la experiencia, tío Hay que ser cutre, ¿sabes? Pero eso será mía, tío Me acabas de robar experiencia Sí, te robo experiencia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te puedo matar? ¡Eh, eh, eh! Te hago un 1v1, chaval, comis, baby Te pidiera que te reviente el pecho Y la villa de estos De armadura de nada, ¿no? Eh, no me mires así, tío Que me enamoro ¡OJO! ¡OJO! En verdad me mataste dos kills Pero... Es todo... Es todo a la pariente, ¿eh? Para que quede ahí un poco troleito ¿Y esto de quién tiene pinta de ser? Esto tiene pinta de ser de... Me llevo a la mitad de las cosas, tío Ah, eso es alguien de survival, tío Se llama así Me llevo a la mitad de la... Sí, mira este cofre, mira, eh Mira este cofre, me llevo... Hostia ¡Bueno! Uno de carbón Mira, todo el carbón La pólvora Que se ojo de conseguir Y nada más Y me voy a encantar No tengo la p... ¿Tienes el pis lazuli? Eh... No, tío, joder La tengo en casa Pues mira Es que si atuvieras ahora mismo Me hacía el pico y me lo encantaba Del tirón Me ataba por saco, tío Ida de pinza completa, tío O sea, segundo capítulo Pico de amante En cuanto a oficincia 80, tío Mira, mira, ven Ven aquí, ven aquí A verlas Voy Voy Ah, ya, creo que ya sé lo que es Puede ser... Es posible que sea un agujero en la monta... Sí Oye, estos... Oye, qué pesado es Hardy con los árboles, tío De verdad Tiene un problema este hombre con los árboles gigantes, te lo juro Qué dato feo, tío O sea, tú miras la casa desde lejos y dices Aquí no hay casa, hay un puto árbol de mierda A ver, no sé qué de feo Tío, está tapando todo Es que quiere hacer una cosa Una obra maestra abstracta, ¿no? Estilo... Se le va, se le va ¿Sabes a qué me recuerda? A la serie más aburrida de la historia No sé, se da un aire, ¿sabes? Espera que el circulito en el medio, tal, con su árbol Ah, es que yo no la veía, tío Ahora le pondré un mapa aquí gigante en la habitación A ver qué le... Oh, mira, Firechark, ¿viste? Es que me encanta robar cosas en verdad, tío O sea, es que... Mira, me llevo un poquito La lápiz lazuli para encantar ¿Tiene sandía? Tiene... Este tío tiene de todo Mira, de hecho, me llevo una sandía Para hacerme mi cultivito también Y ya está, ¿viste? Como empezar en Swirland by Wittesunde Ven, vamos a encantar Pues yo el diente de león me llevo ¿Hay un diente de león? Sí, tío Yo siempre me llevo las flores Que luego quiero hacer tintes Pero... Tú sí que eres una flor ¡Hostia! Me has pillado ¡Hostia! ¡Soy una flor! ¡Hostia, el girasol! Mira, 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 mira A ver qué le puedo poner A ver, espérate tú Nivel 5 Eficiencia... A ver, eficiencia 1 Bueno, no da el pego Dices, coño, está OP Bueno, pues estoy un poquito chetado ¡Nick! Hijo mío ¿Hay más casas que me haya por aquí? ¿Hay más casas así en tal, en plan tal? Pues... Que vea yo por aquí Veo la de Inachete ¿Qué te ha cambiado el nombre? Esa de ahí, ¿no? Sí Inachete, tengo que piensar ¿Es esta, no? Sí Vale, pues como se me ha cambiado el nombre Dame la voy a coger prestado Hola XD, no soy Noni Mira, me llevo esto Eso pone aquí, tío Coño Se le va la pinza, tío Hola XD, no soy Noni Vale, me llevo nada por aquí ¿A quién tendrá algo valioso? No tendrá nada Qué base es un pobre mierda, tío Pues mira lo que hago yo a Noni Mira, 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 mira No, si esto no es de Noni Esto es de Nacho, tío De Inachete Me da igual, le rompo cosas, tío Me gusta romper cosas, tío Me gusta romper cosas, tío Yo la voy a tapar para que no se den cuenta, tío Es buena La de tapar es muy buena, tío Buenísima Mira, da el pego completamente Se nota muchísimo menos, tío En verdad, sí, eh Poca broma Y bueno, con esto estaría ya Este castillo de aquí Que es el de Dagar Y nada más, en realidad, ¿no? Que va, por ahora no hay muchas más cosas así Que te puedo enseñar Vale, pues ¿qué te parece que lo voy a enseñar para aquí, compañero mío? Pues muy bien, tío Vale, pues nada chicos y chicas Espero que haya gustado mucho, mucho, muchísimo Este capítulo de Surreal Descubriendo las casitas Releando un poquito, ¿vale? En plan Poquitito, poquitito, poquitito Se le repito cosas y robando Y nada, en la descripción del vídeo Tienes el canal de todos los integrantes Incluyendo el canal de Niki Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, un fuerte abrazo a todos y a todas Y se os quiero un montón ¡Chao! Y hasta la próxima ¡Adiós!